¡Suscríbete al canal! Les dejaré una postal En las horas de visita Nadie cuenta, se dará He atado a la enfermera He salido sin problemas Nadie a nada me obligará Hoy el mundo mío será ¿Qué le pasa a la ciudad? No se puede respirar Y ese horrible ruido Es difícil y soportar Es difícil y soportar No hay quien viva en este sitio Lleno de zombies sin sentido Yo me largo de este lugar Vuelvo a la clínica mental Vuelvo a la clínica mental Vuelvo a la clínica mental No hay quien viva en este sitio ¡Suscríbete al canal!